Hola que tal, bienvenidos a la parte 2 de Outlast El video de la parte 1, osea del comienzo fue muy apoyado Y pues, aca me tienen, tengo miedo, no le voy a negar En el video pasado llegamos a 200 me gustas en el video y quisiera ponerles un recto Para la tercera parte, si hay 300 me gustas en 24 horas, subo la tercera parte en ese mismo día Así que, les dejo ahí el reto, no olviden suscribirse y seguirme en todas mis redes sociales que les dejo abajo en la descripción Así que, vamos con la segunda parte, vamos a darle a continuar Ay, no quiero jugar, ¿por qué? ¿Dónde me quedé? Ah, en esta parte, en esta parte de la que nos asustaban Sí, a ver, vamos a bajar la sensibilidad a mi rato Ahí está Ahí está En esta parte me van a gritar, bueno, prepárense, 1, 2, 3 ¡Faltita seas! ¡Faltita seas! ¡Faltita seas! ¡Faltita seas! Estás en YouTube, puto Acá, sí Hay alguien haciendo su parte Y... Acá hay alguien sin cabeza Ah, sin cabeza Amigo, amigo, no tenés cabeza Eso no es bueno Eh, no podés oler, escuchar, respirar Ok, bueno, eh, vamos allá Acá había un tipo que nos hablaba Acá hay un tipo que nos hablaba ¿Verdad? Ah, la madre, me asusté con otra cara Bueno, nos mataron Escaparon ¿Quiénes? Los variantes ¿Quiénes son los variantes? No puedes enfrentarte a ellos Debes esconderte Las puertas principales se abren desde la sala de control de seguridad Pero, 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 ¿por qué? Tienes que salir de este maldito infierno O sea, no, no puedo decir eso Hija de mir Yo ya vi esto ayer Pero igual me desespera A ver Eh, vamos a abrir esto Oh, 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 la verga Le vi a alguien allá Usted, ¿usted lo vieron? Estás en YouTube, maldito Bueno, eh, yo me voy a mi casa Ah, no puedo saltar acá Eh, ¿por qué está todo muy oscuro? Yo lo veo muy oscuro Está muy oscuro Eh, opciones ¿Dónde, dónde le subo el brillo? Necesito el brillo Necesito el brillo Necesito el brillo A ver, a ver, a ver, a ver A ver, bueno Creo que Tendré que jugar Así Eh ¿Qué hay acá? Oh, mira Oh, dale ¿Qué hay acá? Está abierto, carajo Puta madre, me asusté Hay un baño Para hacer caca ¿Qué es eso? ¡Ah, pila! No, no tenemos punta pila acá Cierto Ah, me pierdo, me pierdo Vamos allá Está todo oscuro Ya lo sé, gente Yo tampoco no veo nada Que hay acá ¿Por qué cerraron? Eh, bueno Acá entró el gordo feo Vamos Vamos a probar si está abierto Ah, está cerrado Gracias, virgen del KQP Vamos a ver Que por acá No, no, bueno Vamos a dejar de grabar Vamos Eh, ver un poco Eh, ¿qué dice este diario? No sé qué dice Ah, mira por mi pinta Por este tengo un vaquero Vaquero Bueno Está acá el gordo feo Que me quiere matar Ese medio loco ¿Verdad? Bueno, así que ya, jato Le lo feo Ah, 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 ah No, 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 no ¡Qué mierda! ¡Ah! Deitaro, va What the... Deitaro, va ¿Dónde? No, 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 no No voy a poder dormir hoy Ah ¿Tú quién eres? Eh, Mario Bracho Eh, para expediente insólito Hija de mil I I see Merciful God You have sent me an apostle Guard your life, son You have a calling Y claro que tengo una misión No, no es porque de un juego Y tengo que cumplir algo Deitaro, va Oh, la mierda Oh, la mierda Nuevo objetivo, escapa del manicomio Y ni modo, ¿qué me queda acá? El objetivo, establecer tu libreta de atabulador Hola Hola Ok Bueno, ehm Esto va para YouTube Sin el modo Tripas Para ser puchero Para ser milanesa Ah ¿Sabes cómo funciona eso? Yo me as ¿Por qué no tenés cabeza? Es malo para la salud No tener cabeza No puede tomar No puede oler No puede escuchar No puede hablar Bueno, no voy a usar Porque no Tengo que gastar las pilas La puta madre Espera, ¿qué hay? Pone, pues, tu Tu modo noche, ahí, yo Eh ¿Qué hay por aquí? No ¡Pilas! ¡Pilas, pilas, pilas! Viene ahí Rayo back, rayo back, café Eh, ¿cómo se recargan las pilas? Con R Ah Con R se recarga la pila Está cerrado Ahí hay muchas computadoras A la puta madre ¿Sabes ya cómo funciona esto? Yo me acerco y vos no me haces nada A ver ¿Qué dice? Es una nota, ¿verdad? Sí Con J se lee Eh, ya saben cómo va esto Si ustedes quieren lo pausan y lo leen Eh, yo voy a leerlo Siren bo, siren bo, siren bo, siren bo Ahí está Ya lo leí Así se lee A ver ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? Eh Bien, voy a mi casa Verde Verde Yo no quería los huetes Bueno, sí Eh What No me fijé en eso Alguien se dio Hola Derrame en el pasillo 7 De ketchup Informó Mario Bracho Eh Obviamente No Hay Hay que irse hacia donde Hacia donde está la sangre, ¿verdad? Eso no hay que hacer Eso es de tonto Demongólico De esta vida Así que Vamos nomás hacia allá nosotros Porque si no ¡Ah! La puta ¡Ah! No, 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 no What the fuck Ah, este juego No quiero jugar Vamos a irnos Despacito No está nadie ahí Whatafuck Ay pensé que alguien me iba a gritar Este literal Se murió Cagando Este de cuando te va Lo de tu churi y tu nuevo eso Y entra en su baño y tranca todo el baño Y después no quieres decirle a tu churi Que le gusta hace dos meses de pasarme el papel Bueno Vamos a abrir la otra puerta Que no haya nada bueno Ah mira un poco Alguien comió asado Asado para yo Bueno Vamos a ver que hay acá A ver Ah si lo normal Lo que todo bueno no era Cabezas Normal Y obviamente Más cuerpos La normal Ah las abejas Abejas ahí en moja A ver que hay acá No no se que Epa Te encontré ya Se cerró la puta puerta Solito ¿Por qué se cerró la puerta? Ah que suerte que no hay nadie A ver Despacio Despacio Esta puerta necesita una ya Vamos a ir a entrar dentro de ese tipo Nosotros somos machos pecho peludo Capé Oreoro no lo coge bien A ver Nosotros no tenemos miedo de nada Traducido del guaní en el castellano Para los que no son de Paraguay Ay que suerte está cerrado De gracia Nosotros no elegimos Corre Corre No se No se No idea Ah que hay acá Que hay acá No 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 Que es eso Vamos a leer Eh Si no puedo 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 Ok Lo pausen si quieren leerlo Estoy viendo algo que brilla ahí Ah no Eso sale Bueno Ay no quiero encontrarme otra vez De Mootrofeero Que me tiro por el coso Está cerrado acá Security Esta parte necesita una llave electrónica Que dice Bueno Y me imagino que tengo que ir a buscar allá Del lado De donde está ese tipo Me imagino que Pero como Entro así ahí Estara cerrado Por favor Y si está cerrado Como 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 Entro A ver dice Pulsa el botón de izquierda Se Calle Se Cayó What the fuck Yo acá tengo que bajarme No Ni En pedo No 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 Acá no puedo Entrar Acá Se Que Lo que me Espera Por lo menos Sigue Cerrado Que Tengo que hacer Que Tengo que hacer Seguro que Tengo que encontrar algo De por acá A ver un poco Necesito una tarjeta Para abrir esa cosa Y No ¿Dónde Encuentro Esa tarjeta? ¿Aca? Vamos a tener Vamos a tener una tarjeta Para mi A ver A ver Vamos a intentar abrir Otra vez esta puerta Si Cerrada A ver Cerrada Porque necesito Una llave Diza Bueno 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 Me imagino que me toque Bajar ¿Verdad? ¿Aca? Ah Está cerrado Gracias Al cielo Bueno Eh No sé Donde es la verdad Eh Yo me bajé De acá ¿Sabes que tengo que buscar Algo por acá? Hola amigo ¿Vono tener una tarjeta Para mi Me va acá? A ver No sé Ni que ¿A dónde Es por acá? Epa Acá se ve Se ve algo Ah Mira un poco Ay No se ve Ni madres No hay nada Como por acá No se ve Nada No sé ¿Dónde Tengo que irme? ¿Por acá? Está cerrado Yo De ahí Me tiro Ese tipo Bueno Ok Vamos Hacia Esto está abierto Está cerrado ¿Y esto por qué no está abierto? ¿Pero cómo entro ahí? Yo que quiero entrar Capé Claro que quiero entrar ¿Pero cómo? ¿Por qué puerta? Va por acá No sé cuánto tiempo Estoy buscando Ah mira Una PC gamer Voy a poner mi Instagram Estoy jugando a Outlast Subir historia Ahí está Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo Porque es de madrugada Y estoy jugando solo Ok Ok Ya está A ver Estoy grabando todo esto Para YouTube Estoy buscando pilas A ver si no encuentro pilas Por ahí Bueno Ya va a sacar la cámara Y ¿Qué va? ¿Qué dice ahí? Pulsa un montón Y que va a cerrar Dice Ok Mira ya hay brillando Acá hay brillando ¿Qué es esto? A ver Con J Si quieren leerlo Ya Cherebo, 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 cherebo Cherebo, cherebo, cherebo Cherebo Ya está Bueno Ok Otra computadora No sirve nada A ver Echa un vistazo Dice Ah O sea que si yo me pongo La puta madre Ahí está No sé si es buena idea Irme Me voy Me voy despacito Agachado Con control ¿Con qué me agacho? Con control Con control Agachado Por acá Te estoy grabando Te estoy grabando Te estoy grabando Kp hace No un poco más ejercicio Kp será legal Deja en el Joy Deja la droga amigo La droga no es buena Hace mal Hace mal Tembo Plaga Temba de bají Feo Bueno vamos hacia acá Oh la madre Hola Soy manopla Vengo a grabar Para expediente insólito Me acerco No me van a hacer nada A ver A ver Ah Pero Que perro Ese no es el conejo O sea No están las conejitas bailando ahí No hay ningún programa Les voy a grabar por ahí YouTube Kp Depertate Permiso, 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 permiso ¿Qué es el puto de puta donde iba a ir en bosa? ¿Y te estabas tocando de puerco? A ver, ¿qué hay por acá? ¿Qué hay por acá? No hay nada No hay nada en la tele ¿Qué hay algo que le digo? Bueno, ¿qué pasa por acá? ¿Cómo se pasa por acá? Perdón, no, no, control Agachado Ahí, ahí es del tipo de cerrato Ahí abro la puerta Ahí hay alguien, ¿ve? Cerro nomás la puerta Si acá, esto es de pasión Ay, loco, manete, manicomio A ver ¿Sabes ya cómo funciona la cosa? O sea, yo me acerco y vos no me haces nada de plaga Nada No me hacen Pero está muerto, pero ¿cómo me va a hacer algo? Ah, mirá, brilla algo por vos ¿Qué es eso? Llave electrónica Ah, para abrir la puerta de seguridad allá Ah, cierto, 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 cierto Vamos corriendo sin gastar pilas Yo sé que no están viendo nada Pero Ahí Acá no hace falta que vean nada Ahí está Acá están los mismos mongólicos de siempre Vamos a pasar despacito a su lado No hay nada Acá lo pego No hay nada No pasa naranja ¡Béciles! Bueno Eh, a ver acá Ahí está este tipo de siempre Vamos a pasar su... ¡Ajá! ¡Puta madre! ¡No! ¡Soltame! 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 ¡Maldito plaga! ¡Soltame! ¡Aaah! ¡Qué tabú! ¡Me traicionaste! ¡Yo pensé que no me ias a hacer nada! ¡Aaah! ¡Me dio un ataque! ¡Ay! ¡Ya no quiero jugar a este juego! ¡Oh! ¡Me traicionaste! ¡Me traicionaste! ¡Me traicionaste! ¡Maldito plato! ¡Maldito plato! ¡Me traicionaste! ¡Mi corazón! ¡Me agarraste la presión! ¡Me voy a morir de presión alta! que puta carajo de mierda malditos me asustaron ahora me supongo que tengo que ir a la puerta a la puta madre ya veo cosas acá hay cámaras para facebook no le vi a este ahora ya no me confío en nadie porque se le topase frente a uno que estaba en la silla y me asusto vamos a correr vamos a apurar porque ya se hace acá hay nuevos pasos recuerda que mantener pulsado mientras corre para mirar hacia atrás me están diciendo que puedo correr y mirar hija de mierda pero esta es porque me van a hacer correr de alguien acá no había nada la puerta de seguridad esta es la puerta de seguridad ya se abrió y ahora ah vamos a cerrar la puerta por si acaso ok WTF son unos pinches hackers por acá no hay pila madre pila necesito pilas amigo no tenes pilas bueno que dice pulsa el botón izquierdo el ratón para ocultarte ahhh me puedo esconder me puedo esconder bueno acá me quedo ya me piro termino el gameplay mentira ehhh con e voy a salir otra vez de de pulsa un botón izquierdo para desbloquear la puerta principal dice ah mira estoy en modo hacker ahhh ah mira accessing security system what no que no 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 voy a apagar la luz que dice ok tío vuelve a poner en marcha general del sótano porque ahhh no 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 escondete 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 yo no estoy acá yo no estoy acá yo no estoy acá yo no estoy acá ah avión del otro lado a la mierda andate 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 por favor andate andate quiero seguir con vida hija de mi nooo nooo hasta acá llegó el gameplay de hoy mi corazón ya está por explotar mi corazón ya no mi corazón ya 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 no da más y hasta acá o sea espero que podamos llegar a la meta de 300 me gusta en este vídeo para que suba la parte 3 y continuar para ver qué pasa que si nos persigue o no este gordo feo un cólico que pasó todo y nos mata o no si logró reactivar el generador y nada no se olviden suscribirse darle me gusta por favor si le gustó y compartir con sus amigos el vídeo así que muchísimas gracias por ver y nos vemos la parte 3 si llegamos a la meta chao ah